La novela de Cien Cuyes conversa con su cuidadora, Eufrasia, en su cocina. Él está con whisky en la mano, o ha estado con whisky en la mano, y Eufrasia se ha tomado una cerveza. Entonces han generado un espacio de complicidad y han conversado largo rato entre ellos. Luego de apurar el whisky que quedaba en su vaso, Jack alcanzó a ponerse de pie con algo de esfuerzo. Al verlo así de tembloroso, Eufrasia le acercó el brazo robusto y lo acompañó hasta su cama. Allí le ayudó a quitarse las pantuflas y cuidó que su cabeza aterrizara con suavidad en la almohada. Jack asintió agradecido. Gracias, se lo hizo saber. ¿De qué, doctor? Envejecer es tener cada vez menos conversaciones, explicó. Y hoy ha sido un buen día. Es impresionante cómo algo tan banal para la gente joven como conversar se convierte en un tesoro para nuestros mayores. Yo lo he sentido cuando a veces llamo a mi madre para preguntar cómo está y de pronto siento que su brazo viaja a través de la línea telefónica, como diciendo, no te vayas, te voy a seguir contando mi día, por más que su día no sea excepcional. Y en esos momentos me digo, guau. Lo que nos... Una de las razones para vivir está en sentir que podemos relacionarnos con otros seres humanos y contarnos nuestras cosas. Música Música Gracias por ver el video.